Y vos, ¿qué querés? Antes que nada, buen día, ¿no? ¿Por qué no te matás, tarado? Para, 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 un poquito que quiero hablar con vos. ¿Qué me querés decir? No, hablar de... de lo que viste ayer en mi cuarto. Ah, eso. Eso. Que seas discreto, nada más. No le cuentes a tu viejo, por ejemplo, a ver si la rasgan a mí, yo no quiero que pases. Ah, ¿no querés? Y no, no quiero, no quiero. Milly es, eh... es perfecta, ¿cómo se va a ir? Una piel perfecta. Tiene unos pechos... Donde más te duele, hijo. Donde más te duele. Muy bonito lo tuyo, flaco, ¿eh? Vos a mí me usás de... de confidente cuando vos se te canta nada más, ¿no? Sabés que no es así. Ah, ¿no es así? No, no es así, hermano. Está bien, no me cuentes, no me cuentes, no me querés contar. Está bien, te la tomo, pero yo sé que algo te pasa. Escuchame. Milagro se está saliendo con mi primo, ¿está? ¿Estás contento? No te rías, parado. No, es una broma. No, no te rías, no es una broma. Los vi yo anoche en el cuarto de Pablo, estaba ella acostada, se pusieron histéricos cuando entré. Decime. Pero, espera, por ahí estaban charlando porque son amigos, ¿sí? ¿Vos pensás que yo también soy ciego? O sea que entonces... O sea que entonces ella estuvo jugando conmigo todo este tiempo y a mí me rompe, ¿entendés? ¿Qué lo parió? Ya no se puede creer en nadie. Veinte lucas en un collar, loco. Para regalárselo, veinte lucas me gasté. Próxima vez le regalás claveles. Próxima vez, ninguna próxima vez. Lo único que puedo pensar ahora es en una manera para vengarme. ¿Y cómo te vas a vengar? ¿Vos sabés que eso es lo apasionante, Bobby? Encontrar una manera para destruirla. Yo la estoy buscando. Y la voy a encontrar. Hola. Hola. ¿Me extrañaste? Porque yo sí te extraño. Tengo unos bolonquis. ¿Eh? ¿Querés que te cuente? Venga, cómame. Bueno, 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 bueno. Parece que estás en la edad del pavo, que te gustan los ositos, ¿no? Pero eso es mío. Bueno. ¿Es tuyo? Llegátelo. Nadie te lo impide, linda. ¿En serio? Muy en serio. Vos te quedás con el osito, pero con el muñeco me quedo yo. Porque... Igual mío, ¿sabés, no? ¿No? No. 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 No.